¿Qué es la tormenta de la defensa civil? Bien, hay un parte de Defensa Civil que se los voy a leer, que es un parte oficial, donde se dan a conocer el resultado de las tormentas. Lluvia caída 172 milímetros, 20 viviendas asistidas por el municipio y decenas de árboles y ramas caídas fue el saldo de la tormenta de ayer. Como consecuencia de la misma, que se registró pasadas las 17 horas de ayer en nuestra ciudad y se prolongó hasta la madrugada del día de hoy, se registraron 172 milímetros de lluvia caída, además de una decena de árboles y ramas caídas en distintos sectores de la ciudad. Personal del municipio de promoción comunitaria, protección civil y bomberos voluntarios, junto a operarios de aguas santafesinas, empresa provincial de la energía y personal policial de la unidad regional 10, recorrió desde la noche del martes permanentemente la ciudad y asistió personalmente a una veintena de familias que se vieron afectadas por la gran cantidad de agua caída. Las zonas más afectadas fueron La Plata en 1800, José Hernández en 1200, donde se registró la voladura de los techos de dos viviendas que fueron asistidas y sus ocupantes trasladados. Además, hubo varios sectores de la zona sur de la ciudad anegados por sumideros tapados por basura y ramas que fueron solucionados. Durante la lluvia actuaron cinco cuadrillas de maestranza municipal con un total de 50 operarios, con maquinarios y herramientas para la limpieza de la gran cantidad, como te dije, de ramas y árboles caídos. En las primeras horas de hoy se continuó visitando y asistiendo a los sectores afectados y atendiendo reclamos que se van registrando. Hay que destacar que la gran cantidad de agua caída de estos 172 milímetros mostró, respecto a los arroyos Cañada de Gómez y Los Ceibos, un comportamiento estable. Se fue haciendo una medición de la profundidad o de la altura de agua en el arroyo y es un promedio de 77 milímetros de altura. El crecimiento, por lo menos en el momento de la tormenta, yo me imagino que ahora, pasadas las horas, se ha descendido al cauce normal. Está descendiendo, pero el pico máximo fueron 77 centímetros. También nos comunica Defensa Civil que la ruta 9 entre Marcon y ruta 91 estuvo cortada desde las 17 horas del martes hasta las 4 del día de hoy, producto de un camión volcado sobre la cinta asfáltica. También por agua y gran cantidad de ramas que obstruían el tránsito. Por eso se hizo un desvío por la 91 hasta autopista. A las 7 horas del miércoles debió interrumpirse nuevamente el tránsito en el trayecto anteriormente mencionado por la gran cantidad de agua que cruzaba la ruta 9. Bien, Analia, con respecto al eje urbano y las calles que están delimitadas entre Irigoyen, Moreno, España, Echevarría, me imagino también un poco José Hernández, ha habido un gran inconveniente de anegamiento de agua. ¿Qué explicación podemos dar en cuanto a la parte técnica, más allá evidentemente de lo que nos mencionabas recién, del factor climático que fue realmente extraordinario? Bien, hacemos un repaso entonces de las obras hídricas. Te comento, antes de ir al punto que me preguntás, la obra del arroyo que, bueno, como te dije, funcionó correctamente, si bien todavía no está hecha la obra de control, pero el desvío ya actuó como un regulador, por eso tuvimos solamente 77 centímetros de agua. ¿No presentó mayores inconvenientes el arroyo? Ningún inconveniente ya con la canalización y con lo que es... La obra está sin terminar todavía, pero ya está... Pero ha sido positivo el comportamiento, digamos. Muy positivo, muy positivo. Respecto al conducto moreno, lo que es la parte netamente urbana, también funcionó correctamente. Y dentro de las obras que se lograron financiar, dentro de la obra del arroyo estaba la construcción de retardos en la cuenca norte. Uno de los retardos, tuvimos una pronta respuesta de uno de los vecinos que nos permitió hacer el primer retardo que está al norte de Avenida La Plata. Falta solamente terminar alguna obra de control muy chica. Después, el otro retardo que está entre Calle Sarmiento y Entre Ríos, bueno, hace seis meses que estamos trabajando con los frentistas, los dueños de ese terreno que son entre 8 y 9 hectáreas. Estamos tratando de lograr el consenso para que nos permitan hacer ese retardo para que el agua no llegue, que llegue regulada a la ciudad. En unos dos días ya se termina la firma de ese convenio y pueden empezar a actuarse, a trabajar justamente en ese lote que te dije de 8 hectáreas. Al construir ese retardo, va a llegar el agua regulada a la boca calle que vos antes me consultabas. Evidentemente, por lo que usted me está diciendo, esta incontenible cantidad de agua proveniente del norte de la ciudad entre estas tres calles, repito, Yrigoyen, España y Moreno, provocó este negamiento, con lo cual, evidentemente, lo que yo pretendo que por ahí, o entender, o que por ahí quede claro, es que al no estar terminadas estas obras complementarias, se produjo este negamiento. Así es, al no estar construido todavía este segundo retardo, dado que veníamos trabajando con los dueños del terreno para lograr el permiso, hace 6 meses que estamos trabajando con ellos, para que entiendan que ese retardo era necesario, importante para los vecinos aguas abajo de calle Entre Ríos. Bueno, ya en unos dos días se termina la firma y ya esa obra que está adjudicada, está dimensionada y proyectada, ya se va a poder empezar a construir, el agua va a llegar regulada a esa embocadura que era Echeverría y Yrigoyen. Y calle Yrigoyen. También podemos decir, entonces, lo mismo acerca del anegamiento en algunas calles del centro, porque la obra del túnel de calle Moreno todavía no está terminada, tiene que ver esto con, bueno, agua que ha llegado hasta las veredas, que incluso ha ingresado en algunos negocios. Claro, termino con lo que te decía de la parte norte, una vez que el agua llegue regulada, se va también, se está consiguiendo, se va a dar a conocer ya en fines de esta semana, la ampliación de la obra que nos permite terminar todo lo que es el conducto Moreno en la parte norte. En la parte norte, bien. Respecto a la ciudad, el túnel capta una gran cantidad de agua, hay un gran sector de la ciudad que conduce hasta el conducto Moreno. Hay otros sectores donde se están estudiando otras futuras obras que van a ser independientes del conducto. O sea, no llega toda el agua de la ciudad al conducto, sí una gran cantidad, una gran parte de la cuenca urbana. Sobre el resto, se están trabajando, hay estudios que estamos continuando para pedir más obras para otros sectores de la ciudad. Bien, no sé si queda algo más por aclarar. Ahora, imagino yo que en el transcurso de la semana se irán realizando las obras de saneamiento correspondientes y obviamente a la espera, como usted bien decía, de algunas obras complementarias que permitirán que en un futuro no muy lejano este tipo de convenientes no vuelvan a ocurrir. Por lo menos, bueno, estamos tratando de minimizar, por eso te digo, hay más obras para seguir ejecutando. A la ley, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.